El reflector, el otro lado de la política. Hoy tenemos un invitadaso como lo hemos estado haciendo desde hace un tiempito que empezamos, el señor Fernando Marcai. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Pensé que no se comparó con otros, pero... No, fíjese, pudiera yo aquí enlistar sus títulos, cargos y demás, pero la gente ya sabe quién es usted, ¿no? Entonces, aparte aquí todos llegan con la premisa de que vamos a hablar de todo menos de política. Sí, ok. Bueno, aquí estamos con mucho gusto, Sergio. Y la verdad que da gusto que haya alguien que se ocupe también de las cosas, pues, fuera de lo formal, de lo... Sí, hombre. De lo, ¿cómo decirlo? Que está muy estructurado, ¿no? Que ya es parte también de ser político, vamos a decirlo así. Lo hemos visto como personaje público. Lo hemos visto inmiscuido en la política. Pero un día normal, un día del Fernando, del ciudadano, del papá, del familiar, del amigo, ¿cómo es usted? Bueno, pues, casi diría yo que es como mucha gente, pero yo en lo personal, bueno, trato de ir todos los días a misa y si no mínimo a comulgar. Es parte, me parece importantísima, de mi vida personal. Siempre estar con la familia, todo lo que puedo. Lo trato de estar con la familia para comer, para cenar. Voy a la casa, esto es lo más del tiempo que me es posible con ellos. Y luego, bueno, convivir con mis hijos y mis nietos en lo que es posible. Jugando y particularmente a la pelota, ¿no? Porque, pues, lo que busco es que si a mí me gustó mucho el deporte, hice mucho deporte de joven, pues, sé que es muy bueno para la disciplina y el desarrollo de la persona. Y fomentarles entonces en ellos, pues, la pelota que la usen, tanto para el básquet como para el béis y el fútbol. Y ahí le dedico mucho mi tiempo. Y mucha atención, aunque me dicen que no lo hago, pero bueno, pues, así nos toca a mi señora, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro hijos, dos hombres, dos mujeres. ¿Y nietos? Nietos cinco. ¿Y cuántos años lleva casado? Cuarenta años cumplo precisamente este año. Cuarenta años. Cuarenta años. ¿Felizmente casado? Sí, gracias a Dios. Diga la verdad. Sí. ¿Sí? Bueno, yo sí. No sabemos, esposa. No, como dijo aquel, ¿por qué no te divorcias? ¿Verdad? Y pues se enoja a mi esposa. Uy, qué locos. Oiga, este, cuarenta años ahorita se dice muy fácil, pero ya no dura ni dos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula para durar? Bueno, primero, que el matrimonio tiene un sentido muy profundo, que es el centro del desarrollo de la sociedad, sin duda, de la familia. Y luego, por otro lado, te lo dicen desde que eres novio, no es la panacea, está llena de problemas, de situaciones y demás. Como dicen por ahí, este, el matrimonio tiene rosas, ¿verdad? Y la verdad, bueno, hay que saber manejar la relación de pareja del ser humano con el otro ser humano, que sin duda vienen de dos raíces distintas, dos familias distintas, y que pues tienen sus propios intereses como personas también en lo individual. Entonces, hay que saber compaginar todo eso. Y luego también desarrollar un poco ese sentido de tolerancia de cuando no se comulga 100% en la manera de pensar del otro, de ser de la otra persona, y luego, bueno, pues sí conformando. Y algo muy importante, siempre ver la parte positiva de la relación. Porque aún los mismos problemas, saberles dar la vuelta para que sean algo que construya, que uno mismo disfrute, ¿verdad? Si se puede decir así. Entonces, no es fácil. De hecho, yo les digo a los sacerdotes cuando casan a las parejas, les digo, no les digan que el amor, y el amor, y el amor, ¿verdad? Y es que esa fuerza, que pasa que inicie la construcción de una familia con todo lo que implica responsabilidad. Entonces, depende mucho de la claridad que tengas del concepto de la vida, y del concepto de la pareja y de la familia, el cómo llevas la relación con tu pareja. ¿Ustedes, como esposo, es querendón, es no tan tierno, es secón? ¿Cómo es? Pues yo diría que soy muy afectivo. Así es, de los que le gusta papacharlo. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, trato de atenderle todo lo que me pide. ¿Todo? Sí, todo. Diga la verdad. Que no pide mucho, entre parecidas, pero bueno, que no se puede eso porque luego va a pedir más, pero sí, con mucho gusto lo hago, y así soy, trato de, como se dice, prodigarme. Si lo hago con los demás, pues con más razón con mi esposa, ¿verdad? Oye, ¿cómo abuelito? Bueno, pues el abuelito, pues obviamente ahí se da este quiebre tan fuerte, ¿verdad? Que, de la vida del ser humano, que ya tiene una vida avanzada, con la del ser humano que empieza a vivir, ¿no? Pues es que por eso le pregunto, porque con los papás luego uno es como más rígido y más serio, pero con los nietos se quiebra. No, definitivo, porque pues el niño, el nieto, transmite ese sentido de inocencia, que al mismo tiempo transmite un sentido de responsabilidad tremenda para el adulto. Yo acabo de circular una fotografía ahí en el Facebook que me impresionó. Este, es mi nieto vestido como bombero, este, volteándome a ver para arriba, ¿verdad? Y yo volteando a ver para abajo. O sea, muy impactante de lo que te está diciendo. Y curiosamente en la fotografía atrás aparece un bote de basura, porque es un restaurante. Y, bueno, el gran reto de agarrar ese cariño que te llama del niño tan chico, este, con esa inocencia que transmite no sé qué fuerza, este, y por otro lado el gran compromiso de dar un ejemplo, el gran sentido de responsabilidad. Y hay este bote de basura para dejar lo que nos sirve. Y creo que es un reto de todos. Ese es un cariño muy especial el que se da, que transmite muy fuerte al ser humano en todos los sentidos. Los niños finalmente son bien transparentes, ¿no? Pero usted, ¿cómo era de niño? La verdad que era muy inocente, de hecho, tengo que decirlo, hasta más delante me decía mi mamá, para mí me dicen, tapado, tapado, borrado, cepeda, la carrera panamericana. Era mi apodo, que fui perdiendo con el paso del tiempo, este, tapado, borrado, cepeda, tapado, borrado, y luego tapado. ¿Pero por qué tapado? Porque había un corredor de bicicletas que le decían el tapado, borrado, cepeda. Y era campeón de la carrera panamericana. Pasaban las carreras de bicicletas por ahí, por la Miravalle, en San Jerónimo, todos los domingos, entonces me gustaba mucho irla a saber. Y un hermano mío que me llevó un día a ver la carrera, pues siendo que corría el tapado, borrado, cepeda, la carrera panamericana, pues ahí me empezó a decir todo eso, ¿verdad? Y ese es el apodo que agarré y que es mi apodo, de hecho mucha gente me conoce por tapado y nada más tapado, ¿verdad? Este, y, y, y bueno, el, eh, bueno, el apodo es una cosa, ¿no? Que me decía mi mamá, me decía mi mamá, ay, tapadito, me decía, ¿tú crees que todas las gentes son buenas? Eso se me dio, y así fue mi niñez. Mi niñez fue... Era inocentón. Pues era, sí, muy inocentón, siempre jugando la pelota, este, siempre participando en las cuestiones de la acción católica, siempre tratando de ayudar en la escuela a los maestros en esas cosas que se hacían para la escuela, siempre, pues muy participativo de cosas positivas y sanas, ¿no? Este, así enaba el tiempo de mi vida y... Pero nunca hacía travesuras. Pues sí, íbamos, este, nosotros vivíamos cerca del río, íbamos al río de cacería de, pues, de, ¿cómo se llama?, de lagartijas, que las matábamos con la ulera, a donde salían las matábamos a la velocidad que fuera, era impresionante, pero por ejemplo, le tirábamos a las urracas, pero no a las tórtolas, porque le decíamos que las urracas eran malas y las tórtolas eran buenas. Y, y bueno, había cosas que entre nosotros así lo hacíamos, y, y bueno, una travesura, por ejemplo, que me dejó... Que usted recuerde, una que, no, hombre, con eso sí me sonaron. Una travesura, Sergio, que me dejó una gran enseñanza fue que nos fuimos a esconder ahí en el río, lejísimos, este, entre los árboles que hoy hay más que antes, pero, y atrás de una gran roca muy lejos, antes había cuevas y demás. Y, y, íbamos en unos, los siete, ocho de ahí, de la pandillita de la colonia, ¿verdad?, chiquillos, de, alrededor de diez, once años, y, y fuimos a fumar, y fue pues a mí la primera vez que fumé, no se me olvida, cigarros delicados, este, y, y le di una fumada al cigarro, la primera fumada me andaba ahogando, literalmente, y... ¿Cuántos años tenía? Como yo estimo que diez, once años, y gracias a, gracias a eso, gracias a eso, nunca fumé, nunca, 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 nunca dije, esta cosa no es pa' mí, y, y, y nunca fumé, y la verdad que no sé fumar, no sé que, que lo que es darle el golpe al cigarro, y, y, y de hecho, bueno, digo, qué bueno, si ahora se sabe que hace tanto daño un cigarro, que, que nunca he fumado. Entonces, el haber fumado tan chico, considera que usted fue una travesura en aquel... Pues fue una travesura, sí, pues nos fuimos a esconder hasta no sé dónde. Y no lo pescaron sus papás. No, pues no, este, no, 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 pues uno fumaba, no pasaba nada. Oiga, no fuma, ¿cuál es su vicio? ¿Tiene alguno? Pues mi, no, no tengo vicios, este, qué vicio te podría decir, este, los deportes, es algo que me apasiona, o sea, le gasto mucho tiempo estar viendo deportes a jugar yo mismo a la pelota. ¿Qué deporte practica? Soccer, principalmente. ¿A quién le va? Bueno, pues le voy aquí a la ciudad, este, como dijo alguien por ahí, este, en el béisbol, bueno, alguien le preguntó que si a Rayados o Sultanes, si dijo a los, Rayados o Tigres, si dijo a los Sultanes, dijo. Pero no, le voy a los dos equipos, yo soy un convencido, este, de que los dos equipos tienen que estar en los primeros lugares, es una obligación de un jugador de cualquiera de estos dos equipos, de hacer que estos equipos, Tigres y Rayados, estén en los primeros lugares, es una obligación, una fanática que te llena los estadios todos los días. Pero, por ejemplo, en un clásico, en un clásico, pues voy a ver si sucede el juego y el que gane, pues qué bueno. ¡No, hombre, don Fernando, dígame, dígame cuál le juega mejor! La verdad que, que, que eso es parte también, yo, este, obviamente los Rayados existieron siempre, y entonces desde chiquito que íbamos, pues veíamos a los Rayados, y yo creo que todos, de alguna forma, los que ya somos más mayores, este, podemos decir que éramos Rayados, o, o, pero, cuando empezaron los Tigres, y luego los Jabatos también, íbamos a ver a los Jabatos y a los Tigres, y a todos, a todos, y yo no me perdí un partido de fútbol, yo me regresaba de Suecia, de algún negocio que, que estábamos tratando, para poder llegar al partido de soccer a las 5 de la tarde del sábado. A ese nivel, arreglaba mis vueldos porque me, 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 me apasionaba ver el, el, el fútbol, me parece, ahora que vivimos el mundial, digo yo, que maravilla lo que han hecho, hay un mensaje, eh, universal, verdad, muy positivo, o sea, la pelota, que parece una tontería, pero al final une a todo mundo en un ambiente muy sano y muy positivo, y, y, y bueno, yo creo que, que, que el ser humano debe buscar esos espacios, no, que construyan, este, ánimos positivos, cultura, y demás, ¿no? Oiga, don Fernando, usted me acaba de decir que siempre ha sido muy deportista, que es bonachón, ¿no? Que era tranquilo, digamos, ¿no? Los deportistas de jóvenes jalan muchas muchachas, fue no viera usted, pues si era, si no tenía vicios, deportista y bonachón, pues seguro traía ya varias, ¿no? Sí, tuve varias noyas y varias viven todavía, así que cámbiale de tema. Ándale. No te creas. Vamos a poner un número, como, como, ¿cuántas, como cuántas? No, 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 mi esposa. ¿A los cuántos años tuvo su primer ano? Eh, pues que sí que tendría como 13, una cosa. ¿Y su primer beso a los cuantos años fue? No, pues eso ya fue un poquito más después. ¡Ese tardó! Dígame la verdad. No, pues no te voy a decir la fecha, porque luego la... Saqué conjeturas. Ándele, ándele. Oiga, muy bien, entonces me dice que no tiene vicios, este, que no, que fue no vieron, pero no quiere decirnos cuántas. A los cuantos años dice, y sin entrar tanto detalle, nomás pasa a ver, a los cuantos años dice, quiero ser político, me llama la atención. Fíjate que ahí, pues mi papá fue del grupo de fundadores del PAN, y luchador por la democracia muy fuerte, y vivimos todo lo que se vivía de las grandes presiones del sistema en contra de quienes se oponían. Lo vivíamos en la casa, directamente con amenazas, con llamadas por teléfono, durante toda la noche, timbrando el teléfono cada cinco minutos, le poníamos colchones porque antes no se podían desconectar, este, etcétera, la verdad, este, vivimos todo eso. O sea, te puedo decir que la parte de la política la he vivido toda la vida, pero empecé a participar de manera activa cuando Atanasio González Puente, en Santa Catarina, ganó la alcaldía en 1992, y él me invita a ser secretario de ayuntamiento, y me dijeron, necesitamos que nos ayudes, este, sabemos tu interés por ayudar a la gente, y yo participaba entonces en aproximadamente doce asociaciones de servicio social, y, y, y bueno, fue que empecé, se me dijo que iba a trabajar lunes, miércoles y viernes nada más en las mañanas, pero la verdad fue que desde el primer día que fui, me quedé hasta las once de la noche, y de ahí para adelante, me tocó ver, si bien viví en mi casa, lo que es la responsabilidad del ser humano por ver por los demás, y el sentido del servicio, también es cierto que no lo alcancé a sentir, sino hasta que lo viví de manera directa en el contacto directo con la gente, al ver su necesidad, cuando alguien viene y te dice, con una hoja de papel arrugada, con una hoja de papel arrugada, todas, y llorando, primero, es que tenía mucho tiempo querer entrar, y es la primera vez que me reciben en estas oficinas, y luego te saca esta hoja toda arrugada, y dice, vivo aquí, y, 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 y no más que no tengo la escritura. Era un señor muy mayor, y esa carta decía, recibido por Carlos Salinas de Gortari, presidente, decía, una carta toda arrugada, y era una solicitud para que le dieran una escritura en un asentamiento irregular, y este, y, y le dije, guárdela, porque con esto ustedes se van a parar para que se le dé la escritura, y se fue muy tranquilo el hombre, pero cuando tú vives eso, y te das cuenta de que la política en este medio que estamos viviendo en nuestro país, en donde se aprovechan de la ignorancia y la necesidad de la gente, demanda de políticos que tengan verdaderamente alto sentido de responsabilidad social, porque se requiere que el político entienda que se viene a servir, no viene uno a tomar poder, a hacer dinero. Entonces, yo tuve la fortuna de que en el 92 que me invita Tacho, yo ya había hecho mi patrimonio personal, porque gracias a Dios había sido muy exitoso en el ejercicio de mi profesión como abogado, y mi casa, que es su casa, ya estaba todo ahí, con su alberca y todo, y de hecho... Ándele, ándele, me la están nomás dando a desear. Pues sí, la verdad que es una casa muy bonita, y la pude construir antes de entrar a la política, que esto le digo mucho a los jóvenes, la política no te da para comprar una casa, la política no te da para tener un segundo hogar o un rancho. A ver, a ver, don Fernando, ¿ganan o no ganan mucho los políticos? Porque luego aquí vienen todos con unos camionetones, dices, ¿por qué no fui político? No, y definitivamente que a mí parece que es fundamental que estas declaraciones patrimoniales que se presentan, se hagan públicas. En los países desarrollados, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, de quienes están en la política, son conocidas, y tú puedes accesar por internet cuentas de senadores, de diputados de otros países del mundo, y sabes lo que tienen. Y eso es bien importante, porque la comunidad, el vecino sabe, ah, mira cómo que dice que tiene esta casa, si no le da para tener, ¿me entiendes? Y entonces al hacerlo público, se vuelve un filtro que garantiza que hay honestidad en el manejo de los recursos. ¿Quiénes son los políticos deshonestos que usted conoce? No, bueno, no te voy a dar nombres, pero está lleno, y yo diría al revés, ¿en dónde estamos teniendo ejemplos de líderes honestos, que me parece crítico? Pareciera que estamos viviendo en la sociedad una componenda entre políticos en donde prevalece la corrupción y la impunidad. O sea, roba lo que puedas y no te va a pasar nada. ¿Se lleva usted bien con Benjas? Sí, me llevó bastante bien, bueno, fue mi contrincante y ahí, pues, este, cuando también se dominaba, cuando yo fui candidato. Oiga, no quiero ser chismoso, pero déjeme decirle que la vez que vino, él no dijo cosas tan buenas suyas. No, bueno, pues, yo respeto mucho a las personas, este, y bueno, este, le gané la elección por dos a uno, muy fuerte, después de haber sido gobernador, después de haber sido el alcalde de Monterrey, después de haber sido diputado federal, siendo empresario beneficiado, este, por, por, por sus padres, ¿verdad? Con, o sea, realmente tiene mucho que ha recibido de la vida y yo respeto la vida de las personas, ¿no? Oiga, si no hubiera sido político, ¿qué le hubiera gustado ser? Digo, es abogado, pero... A lo mejor, sí, soy abogado y, y bueno, me encanta mi profesión, este, pero siempre con un espíritu de servicio, ¿verdad? Y, y por ahí yo tuve una tentación de algún tiempo de, pues, hacerme sacerdote y así, hermano marista, lo que fuera, pero, pero hasta ahí llego, este, y, y creo que el servicio a la comunidad es lo que me mueve. De hecho, mucho... Algo que tuviera que ver con el servicio. Mucho de mi tiempo lo dedico a servir a la comunidad, muchísimo, este, mucha gente me busca todavía, este, a pesar de que ya no tengo, pues, las facilidades de estar en el gobierno para ayudar a la gente, pero me buscan y, y bueno, este, les ayudo en todo lo que puedan. ¿A qué personaje admira? Pues, eh, admiro a, a, a varias personas, este, uno de ellos, bueno, mi padre, pero pues la gente no, no lo conoció, pero era un hombre íntegro a carta cabal, muy culto, muy preparado, el luchador que vino desde abajo a, a hacer todo lo que hizo, este, y a tener un reconocimiento de la sociedad sin tener un patrimonio que tú dijeras es un hombre rico que influye para esto el otro, sino que por su, eh, desarrollo personal de su vida, en su, eh, ejercicio de profesión y servicio a la comunidad, se le reconoció después, pues, poniéndole un nombre, eh, su nombre a una de las calles del municipio de San Pedro de San García y muchos de los, eh, auditorios de diversos lugares, del Consejo de Instituciones, de la Cámara de Comercio, del Hospital San Vicente, en México hay un monumento en donde, este, se le reconoce ahí también. Eh, admiro mucho a mi padre, el ejemplo que él me dejó, es muy fuerte en torno a trabajar por la comunidad, a trabajar por la gente, a estar muy pegado a Dios, eh, que esa es otra enseñanza muy fuerte que yo recibí de él, y, y luego, pues, que no dejarme tentar por las cuestiones materiales, este, particularmente el dinero o cosas que me puedan desviar de mi vida, esa es mi enseñanza más fuerte. Y la otra persona que hay que decirlo desde nuestro tiempo es, eh, Juan Pablo II, ¿verdad? Que, que es. El Papa. El Papa, pero, pero no nada más como Papa, sino su vida, su trayectoria, ese joven, ¿verdad? Que, que, que se abrió camino. Deportista, culto, humano. Todo. Todo. Como les digo a los muchachos seminaristas cuando les doy pláticas, porque me invitan luego a platicar, les digo, es increíble cómo sale un Papa Francisco hablando en latín con toda naturalidad, ¿verdad? En italiano, con toda naturalidad en latín, este, y, y les digo, eh, son, son gente que, que hizo su vida desde su infancia, ¿verdad? Entonces les digo a los jóvenes, ustedes tienen ese reto, que si un día llegan a ser papas, quisiera verlos, que, que hablan otros idiomas, que tienen una historia en su propia vida, que sea ejemplar, para que la gente lo volteemos a ver y nos asombremos. Oiga, don Fernando, ¿le gusta la música? Sí, muchísimo. ¿Qué, cuál es su música, por favor? Híjole, la música, me gusta toda la música, de hecho, ayer me, ya está como dos, tres horas de mi tiempo, con algo que empecé a ver, que fueron los premios a los, a los del rock and roll, que fueron introducidos al, al, ¿cómo le llaman esto? O sea, ¿usted es rockero? No, la que me gusta es la música clásica, esa es la verdad, este, pero... ¿La música mexicana le gusta? Uf, me mata, sí. ¿Como cuál canción es la que, esta no puede faltar? No, pues todas, todas, pero por ejemplo, Solamente una vez. ¿Cómo va? Solamente... Cante conmigo. No, ahí sí que no. Venga, venga, ándale, don Fernando, no se haga. Mis hijos me callan en la iglesia, o sea. No, aquí, no, aquí yo voy a contar con usted. Te lo juro. Solamente una vez, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Ella ve, ¿qué le cuesta? Oiga, don Fernando, nada más para, ya para concluir, le voy a hacer un par de preguntas así rápidas, y las rapiditas, pero antes dígame, le decían tapado, de chiquito, ¿no? Sí. Ahorita está tapado, va por la gobernatura, se va a destapar en algún momento. Sí, mira, voy a participar en la contienda, espero que se dé, este, para que la gente tenga acceso a los candidatos y los conozca, y que los candidatos se comprometan, estudien los problemas y propongan. O sea, ahí sí está destapado, entonces, o sea, usted dice, sí voy. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué quiere? Sí, y espero que el proceso se dé, que no sea por dedazo, un dedazo no lo aceptaría, creo que, como le dije en la educación anterior, el que acepte un dedazo, una designación, este, estaría condenado a perder. Hoy la gente tiene una madurez cívica muy importante y quiere, este, participar en las tomas de decisiones, entonces, démosle la oportunidad a la gente que participe y elija, ¿verdad? Entonces, estamos pendientes de eso. Muy bien, esto es las rapiditas, fíjese bien, yo le voy a hacer una serie de, pues, una lluvia de palabras, por decirlo de alguna manera, usted tendrá que contestarme la primera palabra que le venga a la mente, ¿ok? Si no sabe qué decir, se va a decir paso, pero solo puede pasar una vez, no se va a repetir respuestas, ¿ok? Ok. Muy bien, puede decir una, dos palabras, tampoco nomás no se me vaya una oración, que no pase de tres, ¿ok? ¿Listo? Seguro, piense bien en cuál va a pasar, conste, ahí va la primera, muerte, esperanza, lluvia, alegría, llanto, tristeza, orgasmo, compartir, bebida, whisky, comida, pues, enchiladas, refri, limonada, loción, pues, eternity, tecnología, pues, el celular, ciudad, Monterrey, país, México, 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 política, compromiso de servicio, falsedad, traición, amistad, lealtad, familia, centro del sentido de la vida, hijos, responsabilidad, amor, crecer, pijama, descansar, sexo, seguido, arriba o abajo? Ehh, normal. ¿Mañana o noche? Normal también. Ya repitió, ¿eh? ¿Cálido o frío? Ehh, pues, cálido. ¿Jeans o pantalón de vestir? Jeans. ¿Con o sin corbata? Sin corbata. Nuevo León. Ehh, grandeza. ¿Mujer gobernadora? Posibilidad. Muy bien, eso. Y ya nada más para cerrar, esto es duda personal, ¿se peleó o no se peleó a trancasos con Benjamín? No. ¿Nunca hubo pleito? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Muy bien, perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.